Hola, muy buenos días, bienvenido a las noticias de hoy, lunes 22 de julio de 2024 Comenzamos con super energía al máximo, porque hay cosas importantes Ya sabes lo que pasó ayer, pero si no te lo voy a recordar hoy Let's go Comenzamos con lo que pasó el viernes, que se lió morrocotuda con el fallo del software Crowstrike Que petó todo el universo, todos los bancos, todos los aeropuertos Y más cosas, tiendas, que no podías pagar con la tarjeta, se fue toda la mierda Es un simulacro de lo que puede pasar si se cae internet Bueno, por cierto, si no habéis arreglado el curro, aquí te viene una solución Que es como una especie de parche, así que han hecho rápido, porque... O sea que si tienes todavía un error en el sistema, que tal Los ingenieros, pues bueno, han trabajado en la solución, pero todavía no lo han conseguido O sea que... menuda se lió Si tú decís coge un avión... Bueno, la nueva normativa en la Unión Europea Sabéis que a partir de enero de 2026 hay cosas como los intermitentes, las luces y otras movidas del coche Y el claxon, ¿quién coño pone el claxon en una pantalla táctil? Pero bueno, todo eso no puede ir en una pantalla táctil, tiene que tener un botón físico, ¿vale? Y entonces hay muchas cosas que otros coches que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, a lo mejor el Tesla Bueno, el Tesla no sé cómo funciona, pero vamos, no pueden poner intermitente Pero si... hostia, tengo que poner intermitente Si te vas a la pantalla táctil y ya te has tenido 13 accidentes, ¿vale? Pues bueno, a partir de enero de 2026, los coches que tengan todo eso en táctil lo tienen que cambiar a físico ¿Vale? Yo creo que es lógico, también te lo digo Y nos dicen aquí que el... bueno, no has visto el cajú de hoy, bueno, da igual, no lo veas nunca El cambio climático está afectando la duración del día y la rotación de la Tierra ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque están deshelándose los casquetes polares estos Y entonces el peso de la Tierra está yéndose para un lado Y ahora los días cada vez son más largos y la rotación se hace cada vez más lenta Flipas O sea, que tienes más tiempo para tomar el sol O sea, no creo que funcione así Bueno, la noticia esta que está en todos los medios de comunicación Un científico del mundo ha afirmado que la primera persona capaz de vivir mil años acaba de nacer Más o menos, es porque alguien que viva ahora en estas generaciones nuevas Pues llegará a vivir mil años con los busteos que le van a meter a nanobots y a biotecnología Pero se prevé que para 2050 ya la longevidad de la gente pueda llegar hasta los 150 años Por el tema de, pues eso, de hackeos, hay que te metan al sistema 150 años, o sea, que eso ahora significa que vas a tener que trabajar hasta los 120 o así Eh, ah bueno, a ver, venga, test ¿Cuál crees que es la película más taquillera de España? Flipas, mira, lo imposible está la segunda ¿Vale? La tercera es 8 apellidos catalanes y la primera... 8 apellidos, 8 apellidos vascos, que creo que son 54 millones que recaudo, así como noticia Y hoy no se está en ninguna película, o en el cine, o sea, en el cine ni en la televisión O sea, que nos vamos a videojuegos ¿Qué? Si te quieres bajar a algunos juegos, el Arcade Paradise y el Might of Skull Los tenéis gratis en el Epic Games hasta el jueves Así que venga, dale tecaña Más mierda que nunca vas a jugar Ibai, que ahora está número 1 en España, o de habla hispana, en el tema de suscriptores de... O sea, de Givores, mejor dicho De Twitch, que tiene 17 millones Auronplay tenía 16,5, o sea, la ha superado Y ahora, el que está siguiente, el número 1 del mundo, es Ninja con 19 millones O sea, que le quedan 3 millones para superarlo ¡Oh, fenomenal! 18 millones, noqueandos Bueno, chocas, así como noticias de youtubers que nos importan muchísimo Chocas que ha dicho que se va a comprar... Bueno, que está comprando relojes de estos supercaros Y que se va a pillar a un juego de 25.000 pavos Pero que le da miedo sacarlo a la calle Porque vale mucho dinero ¿Para qué te lo compras entonces? No sé Y de videojuegos, pues hay estos estrenos Pero tampoco hay grandes cosas Así que nos vamos a las noticias internacionales Porque, madre mía Lo que llevábamos anunciando 20 años ha sucedido Joe Biden ha renunciado a toda la reelección presidencial Y está respaldando a Kamala Harris Para que sea su candidata La candidata demócrata, ¿vale? Su sucesora Pero estoy chillado porque eso se tiene que elegir una convención Convención, o como se diga Y hay más postulados De hecho, el video corto de hoy seguramente te diga ¿Quién puede ser el que supla a Joe Biden? Aunque no creo que va a salir Trump De presidente casi seguro Porque, claro, las encuestas están on fire Y nada, ya sabéis que Biden se fue por toda la movida Porque estaba bugueado Ya estaba ya, está mayor el pobre Dejadle descansar Y los líderes demócratas pues estuvieron presionando la fuego El último fue Obama Dijo el otro Dijo Biden este fin de semana Me siento traicionado por Obama Que está haciendo aquí un complot contra mí Bueno, Obama y todo Cristo Porque vamos Bueno, yo aquí te pongo unas fotitos O sea, de gente que podría enfrentarse a Kamala Harris Esto tranquilo, te lo voy a resumir en el video corto Para que les conozcamos más A ver quién es más pieza o quién menos Bueno, y en noticias internacionales Es que no hay casi nada Eso, nos vamos luego a la guerra Que en la guerra de la guerra sí que han pasado cosas Sobre todo en la de Israel Pero en Latinoamérica nos comentan aquí un poquito esta noticia De que Milley se está planteando la posibilidad de privatizar aerolíneas argentinas Y esto está creando desconfianza entre los sindicatos laborales del sector Porque a lo mejor le van a cambiar todo Voy a cobrar menos Voy a trabajar más Me cago en mi puta vida Y Milley dice que es que esto lo hace para el libre mercado La competencia leal Bueno, todas esas movidas Y cree que el cielo abierto debería estar pues abierto Pues esto, abierto a todas las empresas comerciales y rutas Y todas estas movidas Te comento que Aerolíneas Argentinas Está, o sea, tiene más del 60% De toda la cuota de vuelos nacionales en Argentina Es como si Iberia Todos los 60% de los vuelos en España serían de Iberia Bueno, con esto todavía no lo ha hecho O sea, pero lo está pensando Vale, del tiempo, pues, buah Se está liando una en Filipinas Mira, mira, Filipinas Si no está en Filipinas Pues mira, hay muchas cosas Y nos vamos a las noticias de la guerra Nos vamos principalmente Principalmente a la de Israel y Palestina Porque, madre mía Netanyahu se ha ido a Estados Unidos Va a reunirse con Biden Y ahí va a pedirle perras O por lo menos que le desbloquee todo el apoyo militar Que lo tiene ahí Por favor, vale que no te gusta Lo que estamos haciendo en Gaza Pero es que ahora me estoy luchando ahí con los Yemeni Y con todo Cristo Dejame un poco de armas ¿Y qué pasó? Pues que el otro día, como te comenté Los de Yemen Pues lanzaron unos drones kamikaze A Israel Y este dijo ¿Qué? 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 Te vas a cagar Bueno, de hecho El drone que Los drones que lanzaron Varios los reventó La cúpula de hierro Pero el último Pues por un error humano Dijo el pago Que está A ver, eso es algo Hostil No No voy a reventarlo Con mi cúpula de hierro Y entonces Si queda algo hostil Cayó Y mató a un hombre de 50 años Y hirió a otras 8 personas Bueno Israel dijo ¿Qué has hecho? Me cago en esto Y entonces lanzó los cazas Hasta Yemen Que mira que está lejos Mandó cazas Hizo un bombardeo A Pues a todo Un depósito de petróleo Y un puerto Y una central eléctrica Que tienen ahí Ahora te voy a poner el mapa Y ahí se han cargado Pues a 5 personas Y a 80 personas Están heridas graves Vale Claro Bueno, los hutis han dicho Madre mía Pero tú que haces aquí tan lejos Y han advirtido a Israel Que esto va a significar Que ellos vuelvan a atacar a Israel Al máximo E Irán Está diciendo Oye Israel No vale atacar tan lejos Esto es todo culpa de Israel Y Estados Unidos Así que cuidado Que puede haber posibles consecuencias Muy peligrosas Bueno Aquí están los lugares de De bombardeo Ahí con las estrellitas ¿Vale? En la costa En Yemen En la zona roja Es donde están los hutis Ok Y luego si nos vamos A la guerra de La otra Zelensky Que estaba bastante optimista Con poder Parar un poquito los pies A los rusos Para finales de año Y entonces ahí Abrir una nueva ronda De negociaciones Con Putin Para por lo menos Traer los prisioneros Y los niños Que cogieron De la zona invadida De Ucrania Y a ver si llega A un acuerdo de paz Y a tomar por saco Pero eso sí Ha dicho que no Va a negociar Lo de ceder territorio ¿Vale? O sea El territorio que me has quitado Eso no tienes que devolver Porque si no Eso es una guerrería Y luego si nos vamos A las noticias rusas Te comentan aquí Que dos exfuncioneros De Estados Unidos Están diciendo Que a lo mejor Bueno primero Que el atentado Que le hicieron A Donald Trump Que seguramente Pues los del servicio secreto O alguien por ahí Está en el ajo Y por eso le dejaron Que disparase ¿Vale? Eso es una Y la segunda cosa Que dicen Es que Seguramente Donald Trump Sufra otro Segundo intento De atentado ¿Vale? Porque no le quieren O algo así Bueno Teorías de la conspiración Que hacen los rusos Ok Si nos vamos A los rusos Veis que ha conquistado Bastante cosica Por ahí Pues siempre lo están haciendo Por la zona de Donetsk Y Lugansk Y nos vamos A las noticias de España Que en España También hay poca cosa hoy Que han jodido A unos pavos Que están en Madrid En Málaga Y en Cataluña Que estaban haciendo La típica estafa De suplementar La identidad del hijo En plan Oye mamá Que me he quedado sin móvil Te estoy escribiendo De otro móvil Y por favor Envíame 500 euros O lo que sea Que me he quedado aquí Que tengo que pagar El restaurante Lo que sea Entonces Habían ganado De esta forma 60.000 pavos Bueno Pues les han pillado Tomar por culo Luego en Mallorca Que se han estado manifestando A saco de personas Por toda la masificación turística Que hay en la zona Y dicen que De esta manera Pues es la calidad de vida De la gente Que vive ahí Es una puta mierda Ya no puede Ir a ningún lado Porque todos paguen Y están Todos los precios Por las nubes El alquiler ¿Qué haces? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Están invadidos por zombies Y luego Han encontrado Dos jóvenes muertos En Almería En Los Molinos En el barrio de Los Molinos Y se cree que es un Ajuste de cuentas También la gente Como ajusta las cuentas ¿No? Un poco Están Un poco Yendo de madre Y han encontrado El cadáver de Michael B Un británico Que había desaparecido En León Desde el 11 de Julio Y han encontrado En el campanario De las Salas La Guardia Civil Cree que se ha quitado La vida El pavo este La última vez Que fue visto Con ropa de montaña O sea que se creía Que se había ido Por ahí a hacer una rutilla Pero dejó Todas sus pertenencias En un contenedor Antes de desaparecer O sea que ya olía Un poquito la cosa Mal Y seguro Karol G Artista que lleva Lleva cuatro días Llenando el Bernabéu Madre mía Es tanta gente Pues ayer apareció Con Amaya Montero La de la abeja van go La abeja van go Antigua La buena Bueno pues ahí Y estuvieron cantando La canción de Rosas A ver si vuelve Amaya Yo que sé Estaría guapo Bueno el tiempo Mira como habéis perdido muchos Ya que no llueve Cuando vea que no hay ninguna lluvia Os pongo el tiempo de calor Así como que Mordor esto Tenemos el Sáhara O sea este oscuro Del Sáhara De Argelia Que veis ahí Eso es 45 grados O sea que más o menos Extremadura Van a rozar eso Y eso esta noche Y mañana A las 11 de la mañana Pues está un poquito más calmo Venga vamos a los deportes Que esta semana también ha habido O sea este fin de semana Han pasado cosas Esta es la clasificación general Del Tour de Francia Vale Quinto el español Landa Y Rodríguez El séptimo Bueno ganó Pogacar Que tiene 25 años Chavos 25 años está Pero que es un puto jonquillo Que de la bicicleta Bueno 25 años Y es la tercera vez Que gana el Tour de Francia Así que ole su polla Y nada La mina ha ganado el Giro Este año O sea pero deja de ganar cosas ¿No? O sea es un poco Bueno la misma temporada El Giro fue No sé cuándo se hace el Giro La verdad Bueno pues fenomenal Y la gran premio De Formula 1 de Hungría Pues ganó Piastri Sainz VI Y Alonso XI Mira Verstappen Que casi sea una hostia Con Hamilton Al final no le van a ser nacional Porque dicen que La culpa fue un poquito de Hamilton Y Nadal tío Que perdió la final Contra Borges ¿No? Nuno Borges En el ATP este Que estaba haciendo 250 Dice que estaba muy cansado Porque no vale que la semifinal sea un día Y a la final del día siguiente Eso es una puta mierda Y es Era la primera final Bueno el primer torneo Que se podía llevar Después de dos años Estar ahí en blanco Mamma mía España Que ganó su tercer oro consecutivo En balonmano sub 20 Ganó a Portugal 31-35 en la final Pues ojo de ellos Vamos ahí Por el portugués Y los Juegos Olímpicos Que son este viernes Comienzan en Sena Ya sabéis Ya os lo explicaré El lunes Pues nada Te está contando Que el ministro francés De interior Está diciendo Que no hay ninguna amenaza De seguridad Para los Juegos Olímpicos Que está todo súper bien Y que han estado investigando Y que nadie va a hacer Un atentado Bueno Veremos a lo que pasa Vale Y hostia Chaval Ha salido a la luz El pastizal El titular es la hostia Bueno ¿Cuánto ganaría ¿Cuánto ganó Shakira Por una actuación De menos de 10 minutos En la final De la Copa América? ¿Qué pasa? Menos de 10 minutos A ver cuánto puede ganar 2 millones de euros De dólares De dólares Y entonces Luego te contaba la noticia Que el patrimonio de Shakira Se calcula que está En 300 millones de dólares Entonces he hecho un cálculo 300 millones de dólares Al cambio A hamburguesas de un euro Son 300 millones De hamburguesas de un euro Vale A mí me quedan la vida aquí Como muchísimo 40 años ¿No? Más o menos Vale 40 años Tienen unos 15.000 días Entonces he hecho un cálculo De cuántas hamburguesas al día Podría comer Tendría por lo menos ¿Cuántas hamburguesas al día Tendría para el resto de mi vida? Entonces son 13 al minuto ¿Vale? Podría comer 13 hamburguesas al minuto Durante mis 40 años Que me quedan Me moriría antes seguramente Pero joder Tío que ganaba 13 hamburguesas Bueno venga Cosas que me aburrió esta mañana De hecho El tiempo iba a decir El deporte El sábado Pues nos da igual El domingo Pues mira aquí te vengo La clasificación del Tour de Francia De cómo quedaron La última Que correa mucho ¿Cómo se llama? Contrarlo Y lo de ayer No lo que viene hoy Es que son más amistosos Es que no es Ni puto caso Bueno esta Mira mira Fresh La creación de De vegetales De Bueno si De productos vegetales Fresh vegetables Como se dice en cristiano Soy tan Poliglota Bueno en Europa Mira España Chaval España partiendo 13 millones Alemania ten cuidado Que como lo pongamos tontos No coméis en 20 años Bueno en Italia También nos pilla un poquito Los gente Italia y España La dieta mediterránea Y todo eso Bueno chicos Esas son las noticias de hoy ¿Os han gustado? ¿Qué quieres que hagas? Si te han gustado Es lo que Nos vemos mañana A ver que pasa Y luego te subo el vídeo De Estados Unidos Venga tíos Hasta luego DoncoPizzas ¡Gracias!